Música Buenos días, señor Silencio, si hay que colaborar no hay posibilidad. Ustedes tienen que callar, no, mi amor es el serio. El respeto que ustedes tienen en el libro de Juan Luis. Quiero silencio, lo están pidiendo, el profesor Leonardo le están pidiendo silencio. Daniel le están pidiendo silencio. Estamos promocional, un concierto, el concierto de bachillerato. Lo que estamos viendo aquí es el Club de Octavo. ellos tienen una propuesta a cargo, bueno todos ustedes lo conocen, los voy a presentar de algo que se hizo en el taller en un canon y es interesante lo que están haciendo como grupo próximamente, posiblemente tengamos otro dependiendo del comportamiento acá, y bueno, es para que sepan que estamos promocionando este tipo de música también en los clubes aquí abordamos todas las músicas por cierto aprobé gracias a todos es la palabra es la palabra y la palabra y la palabra es la palabra y la palabra así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!